Hola, bienvenido, Baldo, ¿cómo estás? Gracias, mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Bueno, cuéntanos en qué andas. Es cierto, estoy corriendo de foro a locación. Me dieron 30 minutos para comer y en cualquier minuto vienen por mí. Ah, bueno, vamos a aprovechar este tiempo. Estoy aquí en los foros grabando, perdón a nuestros pecados. Una novela de Lucero Suárez que va a iniciar en enero, el 15 de enero al aire, para que estén pendientes a las seis y media de la tarde. Y nada, les va a gustar. Cuéntanos un poco de tu papel, ¿qué es? ¿Antagonista, protagonista, villano? Yo digo que no hay personajes 100% buenos ni 100% malos, son seres humanos. Pero mi personaje tiene muchas virtudes, digamos que es más bueno que malo. Muy bien, la balanza se inclina más por este lado. Son muchos proyectos, Osvaldo, que tienes andando, como lo decía cuando te presenté. Justamente te hemos visto en esta exitosa serie juvenil, Bocetos. ¿Cómo ha sido tu experiencia de participar en este proyecto? Es muy chistoso porque ese proyecto inició hace como 15 años. Jorge Cervantes, que es el creador y mi socio productor, me invitó como uno de los jovencitos. Luego me invitó a un casting 15 años después. Yo le dije, oye, por lo regular los castings duran meses y te llaman luego, luego, no 15 años después. Y ahora me invitas de, no puedo decir, de uno de los adultos, digamos, de la serie. Y nada, es un teen series. Es una serie de puros jovencitos. Es rosa, les va a gustar. No hay nada así demasiado fuerte. No hay terror, ni sangre, ni es algo muy familiar, semifamiliar. Creo que para chavitos de 13 años para arriba. Así que lo van a disfrutar. Y es completamente gratis por Canela TV. Canela.tv. Pueden bajar la app o se meten al www. y ponen Canela.tv y la van a poder ver gratis. Bueno, ¿y cómo te sentiste ahora? Ya me ponen ahí en mis redes sociales si les gustó o no. ¿Y cómo te sentiste ahora interpretando a un adulto? Ya no ibas a ser uno de los jovencitos, sino del adulto. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Nada, la verdad es que lo tomé con... O sea, a Jorge, al creador le dije, oye, me ofende que me estés llamando 15 años después. Pero nada, él es un amigo y lo quiero mucho. Y pues fue un placer para mí apoyar a los nuevos talentos. Y nada, ser parte como productor, ¿no? Del lado de productor, poder crear un trabajo y crear oportunidades para las nuevas generaciones. Para mí también es otra manera de llenar mi corazón. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?